Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reme Navarro, farmacéutica, y hoy vengo a invitaros a que os suscribáis al canal y activéis la campanita porque es domingo y toca hablar de skin care. Pero antes, ya sabes que también te voy a dejar por aquí mis redes sociales para que puedas seguirme. Hemos hablado muchísimo del retinol, que es, qué beneficios tiene, cómo usarlo, pero hoy me quiero centrar en uno de ellos, que es además un medicamento. Ya sabéis que al ser un medicamento tenemos que necesitar receta y es la tretinoína. No te pierdas el vídeo de hoy para conocer todo lo que puede hacer este activo en tu piel. La tretinoína es muy conocida para tratar el acné, para reducir las arrugas, pero también para mejorar el tono irregular, pero pertenece a un grupo de medicamentos llamados retinoides. Y esto lo que hace es remover la esfoliación de nuestra piel y desobstruir los poros. Los retinoides son unos derivados de la vitamina A. La vitamina A normalmente se utiliza como cosmético y el más conocido es el retinol. El uso de productos con retinoides cosméticos tienen un efecto anti-edad. Un efecto que nos va a ayudar a reducir las arruguitas, las líneas de expresión, a unificar el tono, a minimizar las imperfecciones, a desobstruir el acné, a dejar la piel más suave. Pero ¿cómo actúan los retinoides? Pues estos compuestos son liposolubles y entonces tienen dos funciones. Una función antioxidante y otra función renovadora celular. Pueden llegar a capas profundas de nuestra piel y además por sus propiedades renovadoras nos van a mejorar también la pigmentación de la piel y a unificar el tono. Además nos ayudan eliminando células muertas y deja la piel más suave y más luminosa. Si se usa a dosis bajas es capaz de ser antioxidante y a dosis medias o a dosis más altas es potenciador de la renovación celular y nos va a estimular la producción de colágeno y de elastina. Los retinoides importantísimos se aplican de noche y a la mañana siguiente tenemos que lavar bien nuestro rostro y aplicar un fotoprotector ya que la piel se va a encontrar va a ser más sensible al sol y no se recomienda por ningún motivo su uso durante el embarazo ni la lactancia porque puede provocar malformación o alteración en el feto. Una vez explicados los retinoides me voy a centrar en lo que es el vídeo de hoy que es la tretinoína. Nos vamos a centrar en tratar el acné, las arruguitas finas, las manchas. Este activo puede secarnos la piel en exceso, enrojecerla, descamarla y dependiendo del caso concreto se va a usar una dosis u otra. Ya sabemos que esto no lo tiene que pautar el médico. Se ha usado como tratamiento del acné en numerosas ocasiones, especialmente el acné que causa lesiones porque este activo al ser esfoliante va a hacer que las células se recambien de manera sana y nos va a ayudar a ablandar todos estos micro comedones que tenemos y a prevenir esa obstrucción del poro y esas marquitas en la piel, nos va a dejar como la piel más lisa. Además la tretinoína es antiinflamatorio lo que hace que no queden cicatrices y que mejore también todas aquellas cicatrices que ya han aparecido o las marcas. Pero no sólo se ha usado en el acné sino que también hay diferentes estudios que lo que han demostrado es que este ingrediente es eficaz en el fotoenvejecimiento porque mejora las arruguitas finas, las manchas, la textura de la piel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vas a aparentemente vas a ver una piel más joven y más lisa. Las personas que han probado este retinoide para tratar manchas, arrugas, lo que nos dicen siempre es que se les queda la piel como más finita, como que más lisa. Y todo ello necesitamos que protegerla del sol porque ya sabemos que al final tenemos que compensar. Pero ¿cuál es la principal diferencia que tiene la tretinoína con el retinol? Tanto la tretinoína como el retinol son productos tópicos para el cuidado de nuestra piel. Ambos promueven la esfoliación, la estimulación de colágeno, la estimulación de elastina y va a tratar las arruguitas finas, lo cual lleva una piel de apariencia más suave y más joven. Pero no son del todo iguales. El retinol es una forma natural de la vitamina A que es menos irritante y que se puede conseguir sin receta médica. Se encuentra en numerosos cosméticos. En cambio, la tretinoína es una versión sintética de la vitamina A, que es más fuerte que el retinol, que es más irritante y solo se puede conseguir con receta médica. Por tanto, si quieres tratar manchas, arruguitas y todo eso por vuestra cuenta, pues tienes que usar retinol, que va a tener también muy buenos resultados si es que se encuentran numerosos cosméticos. No por ser de venta libre va a ser peor, sino que la tretinoína solo se va a usar si te lo receta el especialista. Considera que es necesario porque tiene efectos secundarios. Como os he dicho antes, puede tener muchos efectos secundarios, como puede ser irritación, descamación, picazón... Y todos estos síntomas son normales dentro de lo que cabe. Pero todo aquello, normalmente, como va asesorado por un médico o un dermatólogo, le puedes preguntar, oye, miras que me han salido ampollas, hinchazón, enrojecimiento... Porque lo más normal es que te diga, deja de usarlo. ¿Y cómo se aplica la tretinoína? Pues como cualquier otro cosmético, lo vas a aplicar con la cara limpia, nos vamos a retirar todo el maquillaje, vamos a lavar nuestra cara y una vez que está lavada, que está seca, vamos a esperar 20-30 minutitos antes de aplicar el producto. Se aplica solo una vez al día antes de ir a dormir. Tienes que aplicar muy poquita cantidad, con la cantidad del tamaño de un guisante sería suficiente. Y se aplica solo en la zona donde lo necesites y este medicamento va a desaparecer rápido. Si no es así es porque hemos echado demasiada cantidad. Y no nos conviene porque nos puede irritar y no nos puede ir bien. No por echar más nos va a hacer más efecto. La tretinoína empieza a funcionar en 2-3 semanas, pero a veces puedes necesitar 6 semanas. Si no ves mejora, en 12 semanas tienes que hablar con tu médico y comentárselo. En resumen, podríamos decir que la tretinoína puede ser una opción de tratamiento para el acné, para reducir arrugas, para las manchas... Siempre bajo supervisión médica, porque nos puede irritar la piel y los resultados pueden tardar en verse. Aunque normalmente se ven bastante rápido. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si es así, dadme manita hacia arriba, dadme like y déjame en comentarios si has usado este ingrediente, si te lo ha recetado el médico y por qué tu interés en ver este vídeo. Nos vemos el próximo día. ¡Chao!